El balance ha sido muy positivo. ¿Alcalde? Yo creo que es perfecto. Yo estoy muy contenta. Gracias al alcalde de Málaga, pues vine a Málaga porque él estuvo dos años hablándome, hablándome, hablándome de lo que quería hacer de este edificio maravilloso. Bueno, pues es un museo y desde luego ha sido muy acertado. Es un museo que hace historia y hará historia siempre porque es la historia de los cuadros españoles, de los cuadros andaluces y del edificio que también es precioso. Pero hace historia porque yo creo que es el museo más completo que tenemos en España y en el mundo, claro, porque en otras partes del mundo no existen los cuadros que hay aquí tan españoles y tan andaluces. El museo es posible porque Carmen Thyssen tiene una colección muy interesante de cuadros de pintura española, pintura andaluza y que era Málaga, hombre de Málaga. Y entonces hicimos la oferta de poder tener un edificio en torno al Palacio Villalón, un edificio del siglo XVI cuyo artesonado estaba en malas condiciones, se salvó, se rehabilitó. Y luego la parte nueva, que es la que estamos, es donde está la parte más importante expositiva, pero también la parte histórica está convertida en zona expositiva, de tal manera que en total tenemos unos 7.000 metros cuadrados, 5.000 dedicados a espacio expositivo. La permanente tiene más de 200 cuadros, expuesto está en casi 200 y luego temporales llevamos casi 10 en estos 5 años, prácticamente 10, podemos decirlo así. Con lo cual, el balance de visitas debe estar en torno a 800.000 visitas en los 5 años y sobre todo el entorno en que estamos, esta zona de calle Compañía, calle Los Mártires, ha ido mejorando mucho también, ha generado un factor de impulso, de rehabilitación, del comercio, de la restauración, complementando la oferta museística que hay que tener en la ciudad en el año 2011, cuando se abrió y que ha seguido creciendo, con lo cual Málaga tiene que tener un museo que se llame Museo Carmen Thyssen-Bornemisa, es toda una marca, de una persona entendida, que ama al arte, coleccionista y que quiera Málaga, ¿qué más queremos? Nosotros lo apoyamos para que sea un éxito y el público responde. Gracias a este museo, pues también se han hecho, como ha dicho él, restaurantes, tiendas, hotelitos, hotel, todo entorno Thyssen, creo que este barrio que estaba un poco marginado al principio, se ha salvado este edificio maravilloso, en el siglo XVI, como ha dicho el señor alcalde, y que luego no estaba restaurado, se ha restaurado, se han salvado las cosas maravillosas, y que me siento orgullosa de estar en Málaga. Es un referente mundial y como he dicho, los cuadros son espectaculares, de verdad. Yo estoy mirando ahora mismo unos cuantos cuadros y me encantan, como siempre, y me siento bien cuando los veo, y como te digo, me gustan verlos en un museo colgados, porque el tenerlos para un solo persona privada no es justo, no es justo, se merecen estar a la luz de muchas personas, mucho público, y que están a la luz, y esos peintores maravillosos, desde luego, creo que me quieren mucho porque les he ayudado a que estén de verdad en museos, porque ya todos son famosísimos, lo que pasa que tanta cantidad de cuadros españoles del siglo XIX y XX, no existe, hay muchos museos, no hay, no hay más que en este museo, es un referente. Gracias.